El partido lo terminamos con goles, terminan los dos minutos, Ibala, Encina, Lagos, Ibala marca el paseo y va a buscarlo, tiene el centro de Lagos perfecto, le tira la pelota, pierde la marca, la vecina de Ibala, rebota el granjero, Gagliar, volante por la línea, fue recorrido diagonal para reaccionar el rebote y abrir el parque, ocho del complemento, el punto tiro de final consecutivo, antes se lo había pedido Lagos, esta, no, directamente la metió, la bajó Gagliar y el autobio primero, y Lagos aumentaba el marcador. Seguirón metió a Secafén, al 2-5 mejoró, Secafén hizo esta corrida, sacó el remate, se escapó a Chialini, que era que se da una mano y terminó cruyendo al parquero, sabía así, que siempre está con el punto abierto, el contado para el 25, y así hasta los 25, a los 5, pudo matarlo, después le quedó la contra, ahí se junto y de una de estas, y lo que más, Gaitán, el centro pasado para Ibala, que volvió a ser un juego y hoy para el goleador, se la bajó, que era una de estas, y lo que más, la bajó, la segunda vuelta, perfecta, decoró el marcador final y para el goleador.